La Vida Llegas a tu casa muy cansada, solo piensas en dormir De un ojo en el espejo, te miras diciéndote Eres solo un sueño, me equivoqué Y deja que sueñe tu corazón y se olvide del dolor No te pierdas en las palabras de él que ayer te lastimó Lucha con todas tus fuerzas hasta volver a ver la luz del sol Y vuelve con fuerzas a empezar Que de esto se trata, vivir Y deja que te cure las heridas hasta que no duelan más Y deja de perderte los supuestos Ya no hay marcha atrás, de lo pasado aprenderás Solo aprende a olvidar Música Dices que eres tonta por creer Que el amor puede existir Yo creo que eres la héroe de esta historia Que se anima a sentir Y deja que sueñe tu corazón y se olvide del dolor No te pierdas en las palabras de él que ayer te lastimó Lucha con todas tus fuerzas hasta volver a ver la luz del sol Y vuelve con fuerzas a empezar Que de esto se trata, vivir Y deja que te cure las heridas hasta que no duelan más Y deja de perderte los supuestos Ya no hay marcha atrás, de lo pasado aprenderás Y deja que te cure las heridas hasta que no duelan más Y vuelve a ponerte de pie Que de esto se trata, vivir Que de esto se trata, vivir Que de esto se trata, vivir Que de esto se trata, vivir